Y de las aplicaciones de Facebook, sobre Facebook, sobre Instagram, y tomarse una selfie, tomarse una selfie, tomarse una selfie, en tal caso. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos a ver la clase de día. ¿Todos ya presentaron el deber? Sí, profesor. Yo, profesor, todavía no me he tomado la foto. Ya. Yo sí, profesor. Muy bien, chicos. Profesor, profesor. Dígame, dígame. Te pude mandar a la tarea porque yo estoy en el A, en el... Pero sí la tengo hecha. Pero sí la tengo hecha. No tiene el B, tiene el A. O sea, tú sales en el... ¿Qué? En el modo, en la... ¿En el séptimo A? En la lista del A. Ajá. Ya, ya, es Carlet Plaza. Nosotros somos el T. O sea, nos revisó el D, profesor. Igual la envío ahí o la envío en otra parte. Sí, sí, este... Envíamelo por mensaje en el... Ya, sí puede. Ya. Pero si me puede solucionar eso. Sí, sí, ya voy a revisar eso. O sea, ya voy a revisar el D, profesor. O sea, ya voy a revisar el D, profesor. O sea, ya voy a revisar el D, profesor. O sea, ahora hay compañeros que no pueden ingresar todavía. Creo que sí nos revisó el deber a todos. No, todavía no, no he revisado completamente. Creo que ya le estuve poniendo nota a algunos. Sí. Entonces, los que faltan... Ya voy a revisar ya. Déjame ver. Profesor, somos 22, ¿no? Somos 22 ahorita en los que estamos. Por supuesto, yo no se la puedo subir porque tendría un pequeño problema. Ya, súbalo. Ya voy a ver. ¿Qué me puede? ¿Puedo? Ya. No, meter la cámara. Séptimo beso en ustedes, ¿no? Sí. Tengo algunas personas que no me han entregado. Nombre, profe, nombre. A ver, voy a nombrar las personas que no me han entregado. ¿Y cuál es el profe? Voy a entregar las personas, voy a nombrar a las personas que no me han entregado. Como es el caso de Acuña, de Arroyo, Barco, Cano, Gután, Pariño, Flores, Lima, Macías, Martínez, Montserrat, Montalbán, Plaza, Salazar, Cinche, Villasí, 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 Villasí y Aguala. Profesor, ¿no son los que no han entregado? Sí, así es. Ellos no me han entregado todavía. Profesor, yo sí entregué. Profesor, yo también entregué. Ya, pero ¿cuándo entregaron? Sin estimar el recuerdo, el 4 ni el 5, así que yo no sé de qué hablo. Yo entregué ayer. Sí, yo entregué ayer. Profesor, yo sí entregué. Es una foto de hoy. Yo en la anterior semana. Ya, chicos, los que nos han entregado. Profesor, el 4 y el 5, yo no estuve. Profesor, dígalo. Ya, a ver, en el caso de los que recién han entregado, todavía no he revisado, porque no he tenido tiempo. Yo el fin de semana reviso nuevamente. Y los que no me han enviado, por favor, envíenlo para poderlo revisar. Sí. Profesor, dígame. Lo que nombró, ¿para qué era? ¿Mande? Lo que te voy a nombrar ahorita, ¿para qué era? Son las personas que no tengo registrado que han entregado el deber. Estamos hablando. Es una tarea del 27 de mayo. Yo sí, ya me reviso. Es una tarea del 27 de mayo la que le estoy diciendo en este momento. Creo que era un resumen. A ver. A ver. Lo que me ha hablado. La tarea del 28 de mayo. O sea, estoy en el 25 de mayo. Yo sí, ya me he llegado a ver. Bueno. Lo que me ha hablado. Vamos a ver. Como les dije, las personas que no me han entregado me lo envían, ¿ya? Igual yo voy a estar, por algún problema que se haya presentado, yo voy a estar mencionando las personas que todavía me faltan, o sea, en el modo. Y me lo van a enviar nuevamente. Si es que ya lo enviaron, me lo envían nuevamente, ¿ya? Para que todos tengan su nota y no tengan su casillero vacío, ¿sí? Muy bien, chico, vamos a iniciar con la frase. ¿Por qué le enviamos de nuevo la tarea? Sí, solo las personas que yo nombré. O sea, es decir... Profe, a mí me nombró. A ver. Profe, es que yo le dije bien. Es que no se, no, no escuchen bien porque se puso entrecortado. Ya, escúchame. Y es grosso. Ya, escúchame. Yo voy a publicar en el modo los apellidos de las personas que no tengo registrado. Que me han enviado la tarea. Lo voy a poner en el modo. Y si ustedes ven su nombre ahí, me envían el deber, ¿ya? Ok. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar con la clase. ¿Qué? ¿El otra vez? El 27 de mayo. Si no me equivoco, era un resumen que tenían que realizar. Pero yo les especifico ahí cuando vaya a publicar en el modo, cuál es la tarea que hace falta. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Bien. ¿Sí están viendo la presentación? No. No. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí ya se vio, profe. Pero solo se ve blanco. Ya, apaguen el micrófono. Se ve blanco. Apaguen el micrófono para que no me interrumpan, ¿sí? Ya, profe. Muy bien. Bueno, el tema del día de hoy, chicos, es diaporama. Donde tenemos como destreza que es expresar valores, momentos o situaciones que hayan sido relevantes en la historia personal de cada estudiante. A través de una palabra tratada de forma expresiva. Escrita sobre papel, sobre arcilla, a gran tamaño, en miniatura o en color. Puede ser un dibujo o una fotografía. ¿Sí están viendo la presentación? Sí. Ya. Bueno, se dice que diaporama es un producto audiovisual en el que se producen grabaciones sonoras acompañadas de un conjunto de imágenes o diapositivas que se muestran de forma sincronizada con el audio. Van a observar en este momento estas imágenes y me van a decir ¿Qué ritmo musical o qué canción específica podrían emplear para presentar cada imagen? Ya. No me van a decir todos de una vez. Vean la imagen, analicen qué ritmo musical o qué canción ustedes le pondrían a cada fotografía. ¿Sí? Miren la imagen y analicen. Y el que quiera hablar, me levanta la mano y habla, ¿ya? A ver, a ver, a ver, uno por uno, me levanten la mano. A la de la chica que está llorando le pusiera miracle of the sun. ¿Cuál le pusiera? Miracle of the sun. ¿Es una música en inglés? Sí. Profe, a la chica que está llorando le pusiera mis ojos llorando por ti. Más o menos. Muy bien. ¿Qué más? A la otra de la, de que tiene un corazón, hecho forma de corazón, la pareja. Más o menos la chica que está llorando, que es la de... ¿Más de? A la de la pareja, la de... La que dice, oye, voy con brazo. Ya. Profe, yo. A ver, a ver, Malagón. La chica que está llorando. Yo, Profe. Yo, yo. Dígame, Malagón, dígame. La, la del paisaje, la del paisaje que está ahí, yo le pondría la música de Abre tus ojos, mira hacia arriba y disfruta las cosas buenas que tiene la vida. A ver, me da el apellido de las personas que participaron. ¿Mande? El apellido de los que participaron. Dala Malagón. Dala Malagón. Lima. Yo soy Analia Arroyo. Yo soy Lima. Lino o Lima. ¿Qué más Malagón? ¿Qué más? Lima y Arroyo. Lima y Arroyo. Lima y Arroyo. Ya. Muy bien. Vamos a continuar, entonces. Profe, yo al paisaje le pondría una canción. ¿Vale? Que al de, ¿cómo se llama? Al paisaje le pondría la canción. ¿Vale? Muy bien, chicos. De eso se trata esto, ¿no? De que ustedes traten de identificar las imágenes con algún tipo de canción que a ustedes les gusten. Bueno, en tal caso, vamos a continuar, ¿sí? Se dice que los medios visuales pueden clasificarse en fijos y dinámicos. Dentro de los medios fijos se encuentran, por ejemplo, lo que son las fotografías, la pintura, el afiche o el cartel, en tanto que dentro de las dinámicas encontramos lo que son el videoclip. O cualquier... ¿Qué es lo cortado? ¿Qué es lo cortado? A ver. A ver. Les decía, chicos, que los medios visuales pueden clasificarse en fijos y dinámicos. Dentro de los medios fijos se encuentran, por ejemplo, lo que son las fotografías, la pintura, el afiche o el cartel. En tanto, en conjunto de los medios visuales encontramos lo que es el videoclip o cualquier película o producción cinematográfica, que en realidad constituyen lo que es una secuencia de imágenes. Vamos a ver los objetivos del diaporama. Tenemos como objetivo del diaporama que presenta el diseño, la utilización y elaboración de imágenes con soporte fotográfico, diapositivas y sonido. Sirve también para familiarizar al alumno con unas mínimas precauciones e ideas que garanticen la calidad de los productos resultantes. También sirve para inculcar el diálogo entre la imagen, la palabra y el sonido. Impulsa también nuevas formas de expresión que den vida a la escuela o colegio. Favorece también a la creatividad en los centros escolares. Desarrollan actitudes de comprensión y respeto. Ayuda a pensar e imaginar y poner a los alumnos en situación de comunicadores. Y aprende a analizar, sintetizar e informar. Algunas ventajas del diaporama encontramos que son dar una gran calidad de imagen, formar un programa audiovisual completo. Se adaptan también a grandes audiencias. Pueden ser impactantes. Y el montaje audiovisual se adapta al equipo más humilde y también al más sofisticado. ¿Ustedes sí manejan lo que es PowerPoint? Sí. Sí, profesor. Sí. Los medios visuales estáticos podrían organizarse, por ejemplo, en diapositivas de PowerPoint. De tal forma que generen una secuencia visual. Si le agregamos música de fondo, que de presencia se debe relacionar con la temática de las imágenes, hemos creado ya un diaporama. ¿Correcto? Les repito, chicos. Los medios visuales estáticos podrían organizarse, por ejemplo, en diapositivas de PowerPoint. De tal forma que generen una secuencia visual. Si le agregamos música de fondo, que de preferencia debería relacionarse con la temática de las imágenes, ya habríamos creado lo que es un diaporama. Si bien existen algunas aplicaciones para crear diaporamas, la más sencilla y versátil es sin duda PowerPoint. PowerPoint, al igual que otras aplicaciones de Microsoft Office, permite insertar imágenes en cada diapositiva. Para ello, se requiere, como pueden ver, dar clic en el menú insertar, luego dar clic en imagen, y se abrirá el navegador para seleccionar la foto de una carpeta de la computadora o de un dispositivo externo. ¿Ya? Para insertar también un archivo de audio, chicos, la sugerencia es utilizar un formato MP3. Entonces, igual deben acceder al menú insertar, buscar el ícono de sonido y lo insertan. Tras insertar el ícono del audio, se debe seleccionar si se quiere que la reproducción sea automática o al hacer clic en la diapositiva. ¿Quedó claro eso, chicos? O les repito. ¿Sí quedó claro? Ustedes van a realizar un trabajo así. Van a hacer un diaporama. Ya mismo les explico. Ya mismo les explico. Van a ver. Ya, esperen. Ya mismo les explico. Vamos a ver. ¿Ustedes creen que es posible? ¿Ustedes creen que es posible narrar historias sin palabras solo a través de imágenes y canciones al mismo tiempo? Sí. 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 No sé. Eso parece que es más sencillo, ¿verdad? Es más sencillo que poner un poco de letras en una diapositiva, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien, chicos. Este es el caso. Les explico la tarea que van a realizar. La tarea. Ustedes van a abrir lo que es PowerPoint. Y como les expliqué, van a insertar la imagen. Y también música, algún tipo de audio. No sale nada. Ahí. Ahí está, sí. Ya. Como les decía, en PowerPoint, ustedes van a realizar. Profe. Dígame. Profe. Dígame. Disculpe que lo interrumpa, pero se lo escucha muy entrecortado. Ya. Le voy a explicar la tarea, ¿ya? ¿Esa es la tarea? Sí. Van a realizar. Usted está realmente muy bien. Por favor, realizo. Usted es el programa, chicos. Con seis fotos. Pueden ser de ustedes. Silencien el micrófono. Aquí está la tarea. Van a realizar un diaporama donde van a inscribir seis fotos. Y adicional, van a agregar una música a esas fotos que sea de su preferencia. El archivo de PowerPoint me lo van a enviar por el modo. Puede ser de fotos o cualquier cosa. Son seis imágenes de nosotros. Puede ser de ustedes o imágenes que a ustedes les gusten. Ok. Yo voy a hacer de lo que me gusta. Ya, muy bien. Ustedes decidan esto. Si quieren hacer con sus fotos. No las entendí, chicos. Sebastián, me pasan las fotos. Profesor, ¿está cuándo es la tarea? La tarea va a ser hasta el día, hasta el otro miércoles. ¿Hasta cuándo? Es que se lo escucha bien entrecortado, profe. Sí, es que también están hablando otros chicos. Ya, a ver ahí. Les decía hasta el día miércoles. Es decir, tienen una semana para revisarlo. Profesor, ¿puede ser cualquier foto que nos guste o debe ser nuestra foto? Claro, puede ser, como les dije, puede ser cualquier foto, ya sea de ustedes o alguna otra imagen que les guste. Pero van a agregar seis fotos y ahí mismo van a agregar la música, como les expliqué. ¿Sí? Y eso lo que ustedes van a crear es un diapodámbulo. Profesor. Mande. Profesor, pero es la música que nosotros queramos. Mande. Pero es la música que nosotros queramos poner. Claro, la música que ustedes deseen. O sea, todo va a ser lo que ustedes deseen. El objetivo de la tarea es que aprendan a crear diapodámbulos y los sepan manejar en PowerPoint. ¿Sí? ¿Cómo se inserta música en PowerPoint? Ya, eso les había explicado. Que las músicas se le insertan, igual que las imágenes de las siguientes fotos. Ustedes van a irse al menú insertar. En PowerPoint está el menú insertar. No puede hacer nada. Ya les voy a enseñar, ¿ya? ¿Le podemos poner un diseño? Claro, lo que ustedes deseen. Es el diaporama que ofrecemos. No, puede hacer cualquier foto. Sí, ahí pueden ver. ¿Qué están viendo ahí? Sí, profesor. Sí. Es la clase de diaporama, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Están en modo? Ya, a ver. Aquí está, chicos. Ustedes pueden ver aquí en la barra del menú, pueden ver el ícono insertar, ¿verdad? Dan clic ahí. Y de ahí se les va a abrir la opción para insertar imágenes, como pueden ver. Y de ahí inserta la imagen. Igualmente, en esta misma opción, está insertar, está donde pueden poner el audio. La música, lo que ustedes dicen. Ok. ¿Ya? ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? Ok. No. Una pregunta. No, ninguna. Profe. Dígame. Dígame. Profe. Pueden ser imágenes en línea. ¿Dónde? Sí, que podemos sacar imágenes de... Del internet, claro. Por eso les digo, las imágenes que ustedes deseen. Si ustedes quieren poner fotos de ustedes, lo hacen. Si quieren sacar imágenes de internet, lo hacen igualmente. Pero, obviamente, deben incluir una música que a ustedes les guste y que vaya de acuerdo a las imágenes que van a poner. ¿Sí? Profe. Y ustedes les van a crear... Amo esta clase, es la mejor. ¿Qué cosa? Ana Lía, se te escucha bien entrecortado. Sí, no se te escucha nada. Entiendo que es... Si tienen alguna pregunta, ustedes me pueden... Escribir un mensaje de modo. Sí. Si ustedes desean, tienen alguna pregunta, me escriben por el modo, por un mensaje. O si no, creo que el tutorial les facilitó. Número de Whatsapp. ¿Pueden poner animales? Lo que ustedes deseen. Lo que ustedes deseen. Eso ya les gusta a ustedes. El objetivo, como les dije, el objetivo es que ustedes aprendan a crear diaporamas. ¿Ya? Bien, chicos. Profe, las imágenes tienen que ser de acuerdo a la música. Claro. Eso sí, tienen que ir de acuerdo a la música. Tienen que tener relación tanto las imágenes como la música. ¿Ya? Porque tampoco es que me van a poner, yo que sé, imágenes de animalitos y de música, me van a poner un reggaetón. ¿No? ¿Cierto? Profe, tienen que ser específicamente seis imágenes. ¿Mande? Tienen que ser específicamente seis imágenes. Sí, seis imágenes. Si ustedes quieren agregar más, está bien. Pero lo mínimo son seis imágenes. ¿Ya? Bien, chicos, en este momento voy a tomar lista. Ustedes activan el micrófono y me dicen presente, ¿ya? A ver, este... Acuña. Perdón, Ávila. ¿Ustedes son A o B? B. B. Se me cae, pasó la foto. Acuña. Acuña, Natalia. Para tomarle fotos. Arroyo. Ayapata. Presente. Marco. Presente. Campo Verde. Presente. 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 Cano. Presente. Chinga. Presente. Coloma. Presente, profesor. Ahí. Coronel. Presente. Cruz. Presente. Damián Dután. Damián Dután. ¿Quién no está? A ver... Pariño. Presente. Flores. Presente. Guamán. Presente. Lima. Presente, profesor. Macías. Macías. No está en la clase, creo. Ya. Malagón. Presente. Martínez. Martínez. Montserrat. Montalbán. Montalbán. Presente. Palacios. Presente. Peso. Presente. Plaza. Presente. Rodríguez. Presente. Salazar. Presente. Sanguinés. Presente. Es Sanguinés, profesor. Sanguinés. Déjame corregir. Sanguinés. Ya. Sinche. Presente. Villasís. No estaba a su clase. Villasís. Diagual. Y casa. Y casa. Romina, ¿dónde está? Sí está, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Romina, ¿le están tomando lista? Tete. Sí, profesor. Tete. Sí, presente y casa. Están vendiendo papas. Ya chicos, ya. Ya como les dije, si tienen alguna pregunta sobre la tarea, me escriben nomás por el modo. Y yo se lo soluciono, ¿sí? O si no, el tutor ya les debió haber facilitado mi número de teléfono, de WhatsApp. También me podrían escribir por ahí. Pero, profe, yo no lo tengo. Por el modo me podrías escribir. Ok. Alguna pregunta tuve que tenga. Listo, chicos. Cogemos la otra clase. Yo voy a estar publicando en el modo las personas que todavía me deben la tarea para que lo suban, ¿ya? Ahorita. No dejemos la otra clase, chicos. Se cuidan. Chao. Chao, profe. 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 Chao, profe.